¡Cumbia! Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector ¡Ya era mía! Todos los días cuidaba de ella, proclamándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! ¡Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes! ¡Paloma quena, te creí buena! Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes! ¡Paloma quena, te creí buena! Ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector ¡Ya era mía! ¡Ya era mía! Todos los días cuidaba de ella, proclamándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! ¡Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes! ¡Paloma quena, te creí buena! Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes! ¡Paloma quena, te creí buena! Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes! ¡Paloma quena, te creí buena! Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes! ¡Paloma quena, te creí buena! Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y este es el estilo y el sabor ¡y Dios, 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 Dios...! ¡Io, Dios, Dios! Música Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Póngale sabor Música Oye, nada más que cumplión Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Música Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Música Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Música Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Música Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Música El sentimiento y el sabor Grupo Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Música Llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás tú me callarás Porque yo sé que jamás de mí te alegrarás Sí, mi ángel de amor 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 Porque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mi cara Sí, mi ángel de amor Sí, tu viaje de amor Sí, tu viaje de amor Sí, tu viaje de amor No quiero que te alejes de mi lado, vida mía Porque si tú te vas te llevarás mi corazón Tú eres la razón por la que vivo yo un día Tú eres en mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo y quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como alegre que respiro Esto que por ti siento nunca antes lo sentí Siento estar en el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos no tengo todo y soy muy feliz No me importa que seas celosa, te quiero así Más que un loco enamorado estoy por ti Como nunca lo había soñado, soy muy feliz No me importa que seas celosa, te quiero así No me importa que seas celosa, te quiero así No me importa que seas celosa, te quiero así No me importa que seas celosa, te quiero así Tú eres la razón por la que vivo así Esto que por ti Esto que por ti siento nunca antes lo sentí Esto que por ti siento nunca antes lo sentí Siento estar en el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos, te quiero así En tus brazos no tengo todo y soy muy feliz No me importa que seas celosa, te quiero así Más que un loco enamorado estoy por ti Como nunca lo había soñado, soy muy feliz Más que un loco enamorado estoy por ti Más que un loco enamorado estoy por ti Más que un loco enamorado estoy por ti ¡Escucha! Perdóname, si te castime, perdóname, solo aquí te amé Y por mi error, te perdí, ay que dolor, hoy siento yo Dame, dame, dame tu perdón, dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo, ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón, dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo, ven y hagamos el amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dime dónde, tengo que ir pa' olvidarte, olvidarte. Dime dónde, mi amor, dime dónde, dónde yo iré, pa' olvidarte. Dime dónde, mi amor, dime cómo iré, pa' olvidarte. Dime dónde, mi amor, dime cómo iré, pa' olvidarte. Dime dónde, mi amor, dime cómo iré, pa' olvidarte. Y la Dinastía Aventura, Mauricio y Sonido, Gadison y Camden, New Jersey. Y esto es un... 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 Y esto... Y esto es un... Y esto es un... Hoy te respeto con el alma hecha pedazos Hoy te respeto sin querer decir adiós Hoy te despacio para no sentir tus pasos Vente en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Que aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo solo, me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en yo arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Prometo 10 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? El cielo te pertenece a las estrellas, el cielo te pertenece a ti mi amor El cielo y su infinidad de cosas bellas Son su recompensa por tanto amor Por tanto amor que nos diste aquí en la tierra Por tu cariño, ternura y sinceridad Hoy está recompensado con la dicha eterna Con la eterna felicidad Estás allá en el cielo con las estrellas Estás allá en el cielo con nuestro Dios Es uno más de sus sentinelas Es un ángel más que nos cuidará El cielo te pertenece a las estrellas El cielo te pertenece a ti mi amor El cielo y su infinidad de cosas bellas Son su recompensa por tanto amor Por tanto amor que nos diste aquí en la tierra Por tu cariño Por tu cariño, ternura y sinceridad Hoy está recompensado con la dicha eterna Con la eterna felicidad Con la eterna felicidad Estás allá en el cielo con las estrellas Estás allá en el cielo con nuestro Dios Estás allá en el cielo con nuestro Dios Eres uno más de sus sentinelas Eres un ángel más que nos cuidará Yres uno más que nos cuidará El Cristo al máximo nivel Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso 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 Óyeme, óyeme, mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme lo que anuncié como ayer, bésame Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso 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 De mi tierra tan pescada Es ahí donde nació Esta empresa prestigiada El sonido apocalipsis De señor Pedro García En mi oso aniversario Y aquí seguimos bailando Vamos, vamos a bailar Con la cumbia apocalipsis Se vino con el sabor Del más chingón en Nueva York El sonido apocalipsis De señor Pedro García En mi oso aniversario Y seguimos bailando No te pases de sabor Yo gané vera Los reyes o dinero Amores, tambores Y que suenen Los apocalipsasos perrones Güep, 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 güepa Y esto fue otra más De los hermanos rosas Gerardo y Miguel Allá en Indianápolis Güep, 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 guepa ¡Fuera! Vamos, vamos a bailar esta quimia tan sabrosa Nos trajimos el sabor de mi quimia mexicana El yo de Nuevo Arol, de mi tierra tan preciada Es ahí donde nació esta empresa prestigiada El sonido acocalipsis del señor Pedro García Y mi 11 aniversario de aquí seguimos bailando Vamos, vamos a bailar con la cumbia apocalipsis Se vino con el sabor del más chingón en Nueva York El saludo acocalipsis del señor Pedro García Y mi 11 aniversario de aquí seguimos recando ¡Oye! ¡Pedrito García! ¡Esto es tuyo! ¡Los reyes son los deos! ¡La audición perfecta! ¡Los reyes son los deos! ¡Los reyes son los deos! ¡Los reyes son los deos! ¡Papá! ¡Los reyes son los deos! ¡Los reyes son los deos! ¡Los reyes son los deos! Vamos nena, vamos ya, vamos nena a gozar Esta cumbia que se hizo para bailar Esta cumbia que se hizo para gozar Esa chica saca ya su pasito bien perrón Y la hueva ya se empieza a formar Y la hueva ya se empieza a formar Y como gozan con Eduardo de la Rosa Sonido honor poblano Es el estilo y el sabor del grupo Sofaquí Oye Rogelio Vamos nena, vamos ya, vamos nena a gozar Esta cumbia que se hizo para bailar Esta cumbia que se hizo para gozar Esa chica saca ya su pasito bien perrón Y la hueva ya se empieza a formar Y la hueva ya se empieza a formar Grupo Super Kids Y la hueva ya se empieza a formar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una tarde mi aliento se robó, sin saberlo ella vino a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón. No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar. El amor llegó a mi vida y de quien menos creía tú eras una amiga y nada más. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Y ahora soy feliz. Y ahora soy feliz. Y ahora soy feliz. Y ahora soy feliz. No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar. El amor llegó a mi vida y de quien menos creía. Y ahora soy feliz. Y ahora soy feliz. Y ahora soy feliz. No hay nada que explicar. No hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Y ahora soy feliz. Y ahora soy feliz. Por tu amor. Solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo soy feliz. Y ahora 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 soy feliz. Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Audiojungle...